a vacunarnos y a protegernos. Y ahora también, presten mucha atención, porque lo que viene a continuación es importante, el impacto de la pandemia ha sido grave en pacientes oncológicos y es que la mayoría no ha podido continuar su tratamiento con normalidad. Tenemos más detalles en la siguiente nota. La crisis sanitaria causada por la COVID-19 no solo ha afectado a personas que hayan contraído el virus, sino también a grupos vulnerables con otras enfermedades. Es el caso de los pacientes con cáncer, quienes en su mayoría no han podido continuar con su tratamiento como lo hacían en años anteriores. Según el oncólogo Juan Carlos M. M. M., el impacto de la pandemia en este sector ha sido grave. Dos de tres pacientes han tenido algún tipo de impacto en sus tratamientos. ¿Traducido en qué sentido? Traducido en retrasos en inicio de sus tratamientos, retrasos a nivel de cirugías y esto a su vez también ha derivado en problemas o ha repercutido en problemas a su vez de sus tratamientos, en resultados de sus tratamientos. Lamentablemente tenemos pacientes que a consecuencia de estos retrasos han reaparecido sus enfermedades o se han complicado sus enfermedades e incluso han llegado a fallecer. En nuestro país los tipos de cáncer más comunes son el cáncer de mama, de próstata y de cuello uterino. Pero debido a la crisis sanitaria, muchas personas han dejado de hacerse chiquillos preventivos, lo que tendrá grandes consecuencias dentro de los próximos años. Estos cánceres se estima que van a aumentar, no solamente en el 2021, sino en los próximos años. Y en estos años ya vamos a tener pacientes que ya no se diagnostican en etapas tempranas, sino en etapas un poco más tardías y ese va a ser un problema que nos vamos a cargar la mochila para años próximos. Además, es importante conocer las recomendaciones que debe seguir un paciente con cáncer que contrae el coronavirus. Que estén también teniendo un proceso viral de COVID. Lo primero es aguantar y frenar el tratamiento oncológico. Hablar con el oncólogo. El oncólogo les va a comentar que paremos el tratamiento oncológico en este momento, sea un tratamiento de quimioterapia, radioterapia, terapia biológica, inmunoterapia. Es preferible pararlo en ese momento, seguir todas las medidas de cuidado habituales que cualquier otro paciente no oncológico debe tener, estar atentos al tema de la saturación y si es necesario, si bajara mucho, acudir a un centro hospitalario para valorar la hospitalización. Recuerde no bajar la guardia y respetar las medidas sanitarias.